¿Ya sabes cómo realizar tu pedido? Sigue el paso a paso en tu App y Web Mi Negocio renovado. Primero, ingresa con tu código y contraseña a App o Web Mi Negocio como lo haces actualmente. Luego, selecciona nuevos pedidos para empezar a captar. A partir de ahora, empieza a disfrutar de una experiencia más innovadora y amigable. En la nueva página de inicio podrás visualizar las siguientes secciones. Información del ciclo en tiempo real. Imágenes grandes de las principales novedades. Mayor visibilidad de promociones y fechas especiales. Imágenes mejoradas de los productos con el precio original tachado. Permite agregar los productos disponibles en la página de inicio directamente al carrito de compra. Solo necesitarás elegir la cantidad y hacer clic. En agregar. Para seguir con tu pedido, haz clic en Mi Carrito. Ahora, tu pedido en tan solo cuatro pasos. Mi Carrito. El lugar donde encontrarás todos los detalles de tu pedido. Podrás editar los productos ya agregados anteriormente en la página de inicio. Es muy sencillo para cambiar la cantidad o eliminar el producto. También podrás agregar otros productos, buscándolos de forma inteligente, por código, nombre, marca o categoría. Además, verás todos los productos agregados por orden de elección. En todo momento, verás un resumen de tu pedido en la parte derecha de tu pantalla. En caso de que estés por celular, verás en la parte superior de forma reducida. Para ver los detalles, haz clic en la flecha. Si no alcanzas al puntaje mínimo de tu pedido, la barra te alertará en color rojo y te mostrará cuántos puntos te faltan. Una vez alcanzado, la barra cambiará a color verde y te mostrará tu crédito disponible. Verás también tu ganancia en tiempo real y valores actualizados en todos los pasos del pedido. Dale Continuar para ir al segundo paso. En el paso 2 encontrarás franjas de premios, campañas conquistadas, muestras, elección de revistas y consultorías. Solo tienes que agregar según la cantidad disponible que tengas. Para revista y consultoría, solo es necesario elegir si deseas recibirla o no en formato impreso. Haz clic en el botón Agregar y listo. Comparto contigo una curiosidad muy importante. ¿Sabías que si una de cada 10 consultoras elige recibir la revista digital, lograríamos salvar 62 árboles? Por eso estamos eligiendo acá no recibir revista empresa. ¿Y tú? Ahora vamos para los regalos que ya ganaste. Aquí no será necesario ninguna acción, ya que están agregados automáticamente en el carril. Entonces dale Continuar para ir al tercer paso. Aquí podrás confirmar tus datos. En caso de que necesites actualizar alguna información, contáctate en el Centro de Atención Natura, CAN o NAT, antes de finalizar tu pedido. Verá reflejadas las opciones de entrega de pedido normal o agencia, para los que afirme. Además, no necesitas elegir entre transportadoras, aparecerá disponible solo una. Ahora elige una de las direcciones de entrega, ya registradas. Y recuerda que el botón Cambiar dirección sirve solo para cambiar entre las que ya tienes registradas, no para agregar nuevas direcciones. Hasta el paso 3, Envío, es posible guardar tu pedido y editar hasta por 24 horas de manera automática. Dentro de este plazo, solo tendrás que volver a mi negocio y hacer clic en Nuevos pedidos. Luego te preguntará si quieres o no mantener el pedido guardado. Dale Finalizar para ir al último paso. Ahora, una vez finalizado tu pedido, no lo podrás editar. Y si es necesario anularlo, podrás hacerlo solo a través del Centro de Atención Natura. En el último paso, podrás confirmar las informaciones y número de tu pedido. Luego recibirás un correo y un mensaje de texto confirmando el estado de tu pedido. Además, podrás hacer seguimiento de tus pedidos en la sección Mis pedidos en mi negocio. Para ver más detalles del estado del pedido, haz clic en Ver seguimiento del pedido. No olvides que la factura física ya no llevará la información de Camino de Crecimiento, pero podrás visualizarla en Mi Negocio, en la sección Camino de Crecimiento. Además de este video, tienes disponibles otros materiales de consulta en la sección Nueva experiencia Mi Negocio. ¿Aún tienes dudas? Estamos disponibles para ti. Lo más importante es que todo cambio trae consigo una oportunidad. Ahora que ya lo sabes, anímate a disfrutar de esta nueva experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!